Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Imparable. Jesús Manuel Corona, extremo mexicano de Sevilla, fue el encargador de adelantar nuevamente a los suyos ante Levante en el marco de la trigésima tercera jornada, de la Liga Santander. En esta oportunidad, el Tecatito se lució con una gran definición en el área para poner el 2-1 parcial en el Estadio Ciudad de Valencia y esto llegó hasta Argentina. El centro apareció solo y sí, 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 con la 9 y de 9 el Tecatito, mirá quién lo iba a ver de 9 parado dentro del área, lindo centro de Ocampos y mirá el centro que va directo a la frente de Tecatito, definiendo ahí solo entre dos jugadores que lo perseguían, se metió el Tecatito, se metió y gana 1-0 en Sevilla. Me gusta, me gusta, llegó por izquierda, se metió al área, vio que no había nadie parado de 9, fue y la empujó. Pero el equipo de Sevilla con Tecatito, no, se arruinó. Quedó el rebote. No, calidad pura Tecatito, calidad pura. Mirá cómo quedó esa pelota y mirá cómo define. Ya antes de que entre está mirando a la gente para festejar. Viva el fútbol, Tecatito, corona, querido. Mirá cómo la pinchó, solo estaba ahí con la pelotita, dijo yo la voy a poner por arriba muy tranquilamente. El arquero dijo me va a terminar rompiendo el arco, no, por arriba lo dejó humillado. Tecatito con su clase al arquero del Levante y doblete, dos goles, gana 2-1 en Sevilla, dos goles de Tecatito, hermano, me vuelvo loco. Bueno, están todos un poquito más atrás, pero él juega igual, aparte de dos goles, ¿sabes lo que es? No, el envión anímico que te da dos goles en un partido, te obliga a hacer las cosas perfectas y él lo está haciendo, ¿no? De a poco, jugando por izquierda, es lo que le compete. Mirá cómo va para el medio, va para atrás, para adelante. Fenómeno, fenómeno. Juegue, juegue, demuestre, invente, dibuje. Ay, ¿sabes que la tiró larga? Ya estaba dudando, ya estaba dudando y se la, justo la tiró larga y se la dio. Qué lastio, era buena. Bien, aguantando, se gana el FAO, se gana la falta. Bien, bien. Uh, encima le caen encima. Va por un lado, para el otro, bien por afuera. El centro, y está. Uy, el arquero le sacó la pelota, era asistencia. Era doblete de asistencia, tremendo cabezazo, mirá de dónde la saca. Muy bien, Tecatito, por afuera. Era asistencia, era doblete de asistencia. De vuelta nada, nada, sigue jugando. La va a limpiar, bien, bien limpiada, Tecatito. Centro, y el gol de Koundé, gol de Jules Koundé, para Sevilla. Mirá, lindo, 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 se le va lindo, se le va lindo en el cabezazo y Sevilla, eh. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Ojo, está ahí con las skills, con la filigrana, Tecatito. El planchazo que se comió. Pero bien, despejó justo. Jugada de peligro para el Levante. Ahí está. Ay, no se sabe qué quiso hacer, pero viene el recorte. Ay, era otra vez para asistencia. Perfecto, lo había hecho y ahí el descuento. El 3-2 para Levante. Arriba, Teca. Se va. ¿Cómo falta? Bueno, igual lateral. Y sí, y sí, final del partido en estadio, en campo de Levante. Sevilla gana 3-2, partidazo, eh. Cinco goles, muy lindo partido. Vimos un doblete y un gran encuentro de Tecatito Corona para que Sevilla de visitantes se lleve las 3 puntos, las 3 unidades y marque.